Avance del capítulo 2105, martes, 4 de mayo Lourdes intenta contactar con Guillermo. El martes en el capítulo de Amar es para siempre Marcelino evita que Manolita acabe confesándolo todo al inspector Figueras. Más tarde, la policía les hace una importante revelación sobre la muerte de Juan que lo cambia todo. Con los resultados de la autopsia, Maica ya puede disponer del cadáver de Juan para darle sepultura. En el despacho de abogados empiezan a preparar con Carvajal el reportaje para avance semanal que les augura un futuro mejor. Sin embargo, Cristina se niega a hacerlo sin Guillermo, pero éste interviene. Benigna acepta que Socorro y Sebas le busquen un pretendiente y Sebas parece encontrar a un candidato perfecto, Quintero. Abel hace una inesperada propuesta a Estefanía. Cristina es incapaz de contribuir al reportaje sin Guillermo, pero éste interviene. Más tarde, Lourdes intenta contactar de nuevo con el abogado, pero él la evita. Cristina se sigue preguntando qué pasó entre ellos. Gracias. 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 Gracias.